Me manchaste la cama con la indiferencia pintada en tu cara y duele Ojos de tacho, ausente, si este lugar no te pertenece y duele Al menos sé que ya no volveré a buscarte, al menos sé que ya no volveré aquí Al menos sé que ya no volveré a unirme a ti para distanciarme de mí Lo que no me dices duele, lo que no me dices duele Lo que no me dices duele, lo que no me dices duele Y así, de repente, te conviertes en alguien virtual Cansada de lo visible, yo prefiero lo tangible Y así, de repente, te conviertes en alguien virtual Cansada de lo visible, yo prefiero lo tangible Al menos sé que ya no volveré a buscarte, al menos sé que ya no volveré aquí Al menos sé que ya no volveré a unirme a ti para distanciarme de mí Y puede que yo me engañe diciendo que solo quiero pasarlo bien Cansada de noches y mañanas, de noches que no acaban en nada Lo que no me dices duele, lo que no me dices duele Duele, duele lo que no me dices Duele lo que no me dice Duele lo que no me dice Duele lo que no me dice Me manchaste la cama Con la indiferencia pintada en tu cara Y duele Duele lo que no me dice